¡Dios mío, señor Saroni! ¡Lo tengo, hombre! ¡Ey! ¡Eso es bastante bueno! ¡Ajajajajaja! Hace mucho tiempo que no había una opción viable al Shaxx para hacer Super por su kit de habilidades, pero no sabía cómo armarlo hasta ahora, me gustó la build y te la voy a robar muy bien, me alegro mucho que te haya gustado, PD, espero algún día ver que eso es la mejor build para morder Super concedido, mi rey. Así que les voy a dejar las runas y la build que tengo que empezar para hacer en esta partida. ¿Qué pasó acá? Ya hicieron la primera sangre, ¿what? Empezamos súper bien. ¡Vení para acá, chiquita! ¡Uy! ¡La vida que se quedó! ¡Se muere! ¡Se quedó 10 de vida! ¡Vení para acá! ¡No, era broma! ¡Me cosechó! ¡Ese es genial! ¡Se hubiera tenido la ILA y la podríamos haber matado! ¡Uy! ¡Suprise! ¡Mira cómo se muere! ¡Mira cómo se muere! ¡No! ¡Aviso! ¡Cáese! Bueno, pero igual se murió. ¿Quién viene? ¿Viene el sinsado? ¿Le damos también al sinsado? ¿Por qué no? No, mentira, ese no. ¿O tal vez sí? No seas así, Caitlyn. Ayúdame. ¡Y me voy como un winner! ¡No! ¿Lo mata a los tres? Pues sí, nos mata a los tres, chicos. ¡Qué lástima! ¡Vení! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sé si esto sale bien. ¡Mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáese del bueno! Típico Mordekaiser. Yo solamente quiero al Thresh. ¡Entreguen al Thresh por las buenas o por las malas! ¡Uy, no! ¡Pero a mí sí! ¡Vení para acá! ¡No corras, cobarde! ¡Uy! ¡Vení acá! ¡No, no, 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 no! ¡Vení acá conmigo! ¡No! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja! El sinsabo está ahí en top. Y va a ir el Swine. Tengo que evitarlo eso. ¡Ja, ja, ja! ¡No se comió! ¡El rey! ¡Buenas tardes! ¿Usted escuchó hablar de la palabra del Señor Jesucristo? ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Me voy de acá! ¡Chico, creo que no me salvo, ¿verdad? Creo que no me salvo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Dejame a ir otra vez! ¡Paga los platos rotos! ¡No corras! ¡Vení! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Oh! ¡Vení para acá! ¡Me voy porque venía la Irelia! ¡No, alejate de mí! Bueno, salió bien porque se murió Thresh. ¡Ay, no, iré! ¡Ay, no! ¡Ponete una trampita en el piso, por favor, Caitlin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No huyas, cobarde, vení! ¡Peliemos! Creo que no le gano. No, lamentablemente no le gano. Ralentiza mucho. No. No le gano. Está demasiado tanque. ¡No! ¡Qué suerte que tiene! No, está muy tanque esa cosa. Necesito sacarme resistencia mágica. Si hubiera sacado resistencia mágica, les podría haber aguantado. ¡Vení para acá! ¡Sinsao, vení! ¡No huyas! ¡Sabes que no puedes! Bueno, venimos entonces. Ahora me importa un vení. Nos volvemos a encontrar. ¿Qué pasa? ¿No tenés flash? ¡Ja, ja, ja, ja! No tenés flash, ¿verdad? Yo creo que esto no sé si lo podemos ganar. ¡Vení! Es que mientras más somos peleándole más nos saca vida. No, mejor no. No quiero meterme ahí. No, pues. Está complicado, chicos. ¡No nos ruedas! ¡Ja, ja, ja, ja! No, chicos. No le podemos ganar esa cosa. No, hasta por lo menos que tenga resistencia mágica. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir, Irelia? No, metete con el AS, no conmigo. Hoy creo que fue un error, chicos, hacer esto. Creo que fue un muy mal error ultear ahí, de verdad. Reconozco, ultié muy mal ahí. No tenía que haber ulteado. Ese tipo no le sacamos nada. Pensé que la mataba por eso. ¿Esto? ¿Esto? ¿Quién saúlte para mí solo o qué? Sí, usted no aprende, ¿verdad? Uy, lo que pega. Uy, lo que pega. Muy buena. Qué fideado que está esa cosa, en serio. Qué complicada, ¿ah? ¿Qué hago? ¿Voy a intentar que no se hagan el dragón o voy a ir a ayudarlo? ¿Verdad que estoy tanque? No, chicos. Oh, menos mal. Bueno, ya le iré a la tanqueo. Ahora veremos los demás. Veremos al join, ya que no tengo la ulti. Ahí no vienen todos furiosos. ¡Auxilio, chicos! Vienen todos furiosos. Que alguien haga algo. Vení, extensado. Vení acá. Chicos, ese sueño está imatable. No es broma. Buen equipo. Vamos, que se gana. Hay que hacer el varón. Bueno, chicos. Creo que hay que ir a pelear ese varón. Está la mi fortuna ahí. Creo que la matan. Nice. A ver, yo me puedo llevar al swine nada más. No, don't the fuck. Vos tenés que pelear conmigo, no con nadie más. Buena. Venimos también. Bien. Espérate, que están todos vivos los del otro lado. No, chicos. Perdimos acá. No. Dame la doble un segundo. Nada más te pido. No. Perdimos otra vez. O no. Espérate, espérate, espérate. Espérate que sale. Sale Quijana. Sale Quijana. Sale Quijana todavía. ¿Qué dice el Shen? Sin jungla nada. Espérate, que no lo ganan. No lo ganan, chicos. Hay fe. Me puedo llevar al Sinsaw únicamente. Ay, no. ¿Viste Quijana? ¿Viste Quijana? Tal vez no. Ojo. Ojo lo que pega. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Yo si fuera la Ketrin no seguiría. Cubriría acá en medio. Sale Quijana y sale el Shen. Lo que pega la Ketrin. Lo que pega la Ketrin. Chicos, lo que pega la Ketrin. ¿Qué tiene comprado? No, 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 no. Chicos, tenemos el alma. Ay, no. Ay, no. No quiero... No quiero pelear hasta tener el abrazo de Muñeco. Me falta muy poquito. Pero parece que va a ser imposible aguantarla. Mira, tengo que llevar a Irelia. ¡Oh my God! Lo que pega. ¡Vení para acá! ¡Ganamos! Espérate que esta sigue viva todavía. ¡Qué buena! ¡Nice! Barón de Buna. No, gracias. Gracias por llevarme al Sin Sao al lado de ustedes. ¡Vení acá! ¡Vamos a pelear tú y yo a muerte! ¡Vení, chiquito! ¡Vení acá! ¡Ah, quería que te siguiera tanqueando! ¡No, no, no! Lo roto que está Morde Kaiser con esto. ¡En serio! ¡Olé! ¡Venga! Hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo que se le vaya a la ulti. ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Tres menos! ¡Vené conmigo! ¡Esto es entre vos y yo! ¡No, porque se cura tanto! ¡Uy, Lirelia! Hay que ganarla, chicos. Hay que defenderla. ¡Vení, Lirelia! ¡Lirelia! ¡No, Lirelia! ¡No me pegues a mí! ¡Que yo soy demasiado tanque! ¡La gana la Caitlyn! ¿La gana? Debería, ¿no? ¡Pega mucho! ¡Uno, que le pegó! Bueno, ahora sí, chicos. ¡Hay fe! ¡Ve! ¡Ve! ¿Viste? ¿Te das cuenta que soy tanque? ¿No te das cuenta? ¡Soy inmatable! Bueno, yo me llevo a este. ¡Vuelve la pelea nuevamente! ¡Vení acá, Swain! ¿Qué pasa? ¡No me sacás nada! ¡Ni el escudo me saca! ¡Ven! ¡Ah, tuviste que usar el Sonia! ¡Cobarde! ¡Vení para acá! ¡Esto no termina acá! ¡Más los escudos que me saco! ¿Cuánto curo? ¡Escudo máximo 1300! ¿What? ¡Nirelia! ¡Nirelia! Con vos tengo algo pendiente, Irelia. ¡Vení! ¡Nirelia! ¡Que ponía CC Top! ¡Chichi! ¡Wow! Le voy a dar honor al Jarvan porque, literal, se robó. Yo me robé un dragón. ¡Miren! ¡Morde support! 62k de daño, 17k de oro. Hice más oro que el Top y que el Medio. Y que el jungla también, ¿What? ¿Por qué? Pero bueno, fuimos el Top de daño. Bueno, el segundo Top de daño, chicos. Así que nada, chicos. No olviden darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Sí, señor! ¡Adiós!